No sé si el alejarme me enloquece Y por eso habré venido por un último adiós Yo no quiero con ello entristecerte Pues sé que es un martirio para los dos He venido a decirte únicamente Que aunque viva muy lejos jamás te olvidaré Que tu imagen sea grabado en mi mente Y que a cual hostia santa te adoraré Tú La de los ojasos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito pie Tú La que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de querer Tú La que al hablar tiene el dejo De la tierra que ahora dejo Para quizá no volver Deja Que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver En el fondo de mi alma he levantado Un castillo de amores tan solo para mí Es un sueño que he visto realizado Y ahora todo mi anhelo es verte aquí Mas si acaso el destino nos separa Y tu corazón cambiara de modo de sentir El castillo de amor El castillo de amor que he levantado Me servirá de albergue Para morir Tú La de los ojasos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito pie La que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de querer Tú La que al hablar tiene el dejo De la tierra que ahora dejo Para quizá no volver Deja Que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver La que eres tan orgullosa Te dé un beso en esa boca Que con ilusión loca Gracias por ver el video.